Bien, jóvenes, buenas tardes, vamos a, buenas noches, vamos a empezar ya la clase virtual correspondiente al día de hoy, 10 de mayo de 2021. El curso es tratamiento de efluentes y vamos a continuar nuestra teoría con respecto a lo que son efluentes. Habíamos dicho que en esta clase vamos a tratar un poco de lo que es algunos cálculos que están relacionados a lo que es tratamiento de efluentes y lo que vamos a ver, lo más común dentro de una planta de tratamiento de efluentes es lo que es el discurrir de las corrientes de agua. En este caso vamos a ver corrientes de agua que tienen solución componentes orgánicos y de diferentes tipos, pero siempre está como un fluido y el fluido es el que se va a escurrir a través de diferentes partes y generalmente hay unos llamados tuberías o canales. Estos canales tienen ciertas especificaciones que tienen que saberse cómo intervienen en lo que es el tratamiento de efluentes en una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces vamos a ver lo que es en este punto es la hidrodinámica o cómo es que hallamos algunos parámetros de los fluidos que están participando en tratamiento de efluentes. Esto se llama lo que es el movimiento de los fluidos, es llamado hidrodinámica. ¿Qué es un fluido? Esa es a veces una pregunta y nosotros tenemos que tener en claro ese concepto. Un fluido es aquella materia que no tiene una forma definida, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Entonces este fluido puede ser una solución, puede ser un elemento puro, pero siempre para nosotros en este curso los fluidos van a ser soluciones acuosas, como respecto a este curso. Entonces hemos dicho que estos fluidos van de una etapa a otra etapa a través de tuberías. Entonces estas tuberías encierran en sí lo que denominamos los fluidos, los fluidos que para nosotros es una solución acuosa que contiene diferentes efluentes, pueden ser orgánicos, pueden ser inorgánicos, pueden ser biológicos. Entonces eso para nosotros corresponde a un fluido, una solución acuosa en la cual hay efluentes orgánicos, inorgánicos o biológicos. Puede ser uno o puede ser todas a la vez. Entonces eso es un fluido. Hemos dicho que el fluido es aquella materia que no tiene una forma definida, sino que adopta la forma de recipiente que lo contiene. En este caso va a adoptar la forma de tanques, va a adoptar la forma de tuberías y cualquier recipiente que los contenga. Entonces uno de los problemas en cuanto al diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales es con respecto a lo que es, cómo se transporta un fluido de otro punto, de un punto a otro punto, ¿no? ¿A través de qué? Entonces vamos a ver que existe un concepto que tenemos que rescatar, ¿no? que es lo que es el caudal, ¿no? El caudal o flujo volumétrico, ¿no? Que va a ser uno de los parámetros que tenemos que saber para poder optimizar el tratamiento de estas aguas. Entonces, aquí hemos dicho que tenemos un caudal, ¿no? Entonces, ahora, nosotros vamos a tomar algunas simplificaciones, ¿no? Con respecto a lo que es el tratamiento de los fluidos. Cuando uno va, digamos, al río Rimac, ¿no? Y se ve, comienza, se sube al puente y comienza a ver el discurrir el agua, ¿no? Ve que el agua tiene un flujo turbulento, ¿no? No tiene un orden, ¿no? Forma remolinos y tiene una diferente forma. Entonces, en ese aspecto nosotros vamos a ver que la velocidad de esa trayectoria del fluido es variable, ¿no? Y si es variable, a veces es difícil, ¿no? El cálculo del caudal, ¿no? El caudal viene a ser la cantidad de volumen, ¿no? Del fluido en una unidad de tiempo. Entonces, nosotros vamos a asumir que en nuestra plan de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Tenemos que tener lo que es esa consideración o simplificación, en la cual nosotros vamos a asumir que nuestro flujo es de tipo laminar, ¿no? Tipo laminar. Esto, el flujo turbulento, no lo vamos a tomar en cuenta porque, como le digo, en este punto la velocidad no es constante, ¿no? No constante. Y, en cambio, cuando nosotros tomamos la consideración de que nuestro flujo es constante, no, el flujo es constante, entonces la velocidad también va a ser constante, ¿no? Esta es velocidad. Ya, entonces, si está la velocidad constante, tenemos flujo constante. Y si acá no tenemos velocidad no constante, entonces el flujo también no será constante, ¿no? Y es difícil calcular los flujos en fluidos que tienen el comportamiento turbulento. En cambio, cuando es laminar, si es más fácil, se simplifican bastante los cálculos, ¿ya? Entonces, el flujo laminar es aquel en el cual el transporte, ¿no?, del fluido de un punto a otro punto, se da en que la línea de flujo no se intercepta, no hay un caos. Entonces, en cambio, se puede ya tomar algunas consideraciones en cuanto a la velocidad y a lo que es el flujo sea constante. Entonces, nosotros vamos a tomar este aspecto, ¿ya? Esto es por simplificación, ¿no? Y también en la práctica, ¿ya? Porque, generalmente, en lo que es una plan de tratamiento de aguas residuales, se diseña de tal manera, ¿no?, que los flujos sean laminares, ¿ya? O sea, las tuberías, las líneas de suministro, todos son diseñadas de alguna manera para que el flujo sea laminar, ¿no? Facilita bastante lo que es la sedimentación, facilita bastante lo que es el tratamiento secundario. Entonces, si nuestro flujo viene turbulento, viene un río así de esta manera, entonces yo puedo, mediante algunos instrumentos, algunas herramientas, ¿no?, algunas construcciones, puedo volverlo en flujo laminar, ¿no? Entonces, ya eso me simplifica los cálculos, como les he dicho. Entonces, tomando ya en cuenta de que nuestro flujo es laminar, tenemos dos parámetros que vamos a nosotros a usar, ¿no? Uno es lo que se dice el flujo volumétrico, ¿no?, y otro es el flujo másico, ¿no? El flujo volumétrico es también llamado gasto volumétrico, ¿no?, y orientado a lo que es el caudal, ¿no?, el caudal. Y el caudal es la cantidad de, o en la cantidad de litros o volumen que pasa por una tubería en determinada unidad de tiempo, ¿no? Y acá tenemos que para el flujo volumétrico se representa por Q, ¿no?, y la fórmula está dada por, generalmente hay una fórmula tomada ya de la práctica, ¿no?, y lo voy a adelantar un poco, que Q va a ser igual a volumen, ¿no?, como su definición dice, volumen sobre tiempo, ¿no? Y en el sistema internacional el volumen tiene unidades de metro cúbico, ¿no?, sobre segundo. Entonces, si nosotros vemos que una cierta, cierto parámetro está expresado como por unidad de volumen sobre tiempo, ¿no?, o en metro cúbico sobre segundo, o en litros sobre segundo, eso es una unidad de caudal, ¿ya? El otro es el flujo másico, es la cantidad de materia, ¿no?, que pasa por una tubería a través de un tiempo. Ustedes saben que cuando analizamos un efluente, pasa cierta cantidad de masa sólida, ¿no?, porque hay sólidos suspendidos en la solución. Entonces, esto también se puede decir que es la cantidad de kilogramos, que pasan por una tubería en determinada unidad de tiempo. El flujo másico se representa con la letra M, con una bolita ahí, ¿no?, y dice que sus unidades son kilogramos, como son las unidades de masa, sobre tiempo, ¿no? kilogramos sobre segundo. La equivalencia entre flujo másico y flujo volumétrico es la que ven acá, ¿no? Si yo tengo flujo másico y quiero hallar el flujo volumétrico, ¿no?, hago esta igualdad, ¿no?, multiplico por la densidad por el flujo volumétrico. Entonces, tengo esta fórmula que me sirve, ¿no?, para convertir un flujo másico a flujo volumétrico, jóvenes. ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas? Entonces, ¿con cuál es más fácil trabajar? ¿Con flujo másico o con flujo volumétrico? Realmente, en la planta de tratamiento de aguas residuales se trabaja con flujo volumétrico, ¿no? Pero también a veces se requiere calcular la cantidad de sólidos suspendidos, ¿no?, en determinado tanque y para saber cuestiones de diseño, ¿no?, cómo diseñar el tanque, qué resistencia va a tener, ¿no? Entonces, a veces se utiliza el flujo másico también, ¿no? Pero lo más común es ver que vamos a tener que utilizar el flujo volumétrico. Entonces, pero el flujo volumétrico tiene alguna forma también de expresarse, ¿no? No solamente como volumen sobre tiempo. Vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que es el flujo volumétrico aquí. Hemos dicho que vamos a expresar nuestro flujo volumétrico mediante la letra Q, ¿no? Y es igual a lo que es volumen sobre tiempo, ¿no? Y las unidades que están expresadas como unidad de volumen en el esquema internacional, puede ser, digamos, metro cúbico sobre segundo en el esquema internacional, ¿no? Y también puede ser también utilizando otras unidades de volumen, ¿no? Realmente vamos a ver que hay, digamos, litro sobre segundo también, es una unidad que se utiliza para saber el flujo, ¿no? Mitro sobre segundo, ¿no? Eso es en el sistema métrico decimal, en el sistema inglés, generalmente tenemos otro tipo de unidades como el Q por segundo también, o pulgada pública sobre segundo también, ¿no? Ya utilizan las unidades inglesas. Pero para nosotros, que estamos en América, ¿no? Estamos en Sudamérica, porque los norteamericanos también emplean las unidades inglesas, vamos a utilizar el sistema internacional, ¿ya? El sistema internacional es el sistema métrico, ¿no? Con algunas limitaciones, pero es el más común utilizar, ¿no? El sistema internacional. En el sistema internacional, les digo, expréseme un flujo en el sistema internacional, ustedes me tienen que expresarlo como metro cúbico sobre segundo, ¿no? Porque esto no es una expresión en el sistema internacional, porque el volumen en lo que es el sistema internacional es metro cúbico, ¿no? No litro. Si usted tiene esto, tiene que convertirlo forzosamente a metro cúbico. ¿Qué más? Entonces, gráficamente ustedes están viendo esto, ¿no? Están viendo, esta es una tubería, ¿no? En la cual está pasando cierta cantidad de agua, ¿no? Entonces, usted me dice que es el volumen sobre tiempo. Entonces, puedo calcular la cantidad de agua que hay en este espacio, este volumen, ¿no? Que pasa a través de un segundo. Entonces, yo digo, para calcular este cilindro, ¿no? Este cilindro de agua, este volumen cilíndrico, tengo que calcular el área de un cilindro, ¿no? El volumen de un cilindro es igual a qué, ¿no? Es igual a la base por la altura, ¿no? Pero la base es un círculo, ¿no? Y la base del círculo es este pi por r al cuadrado, ¿no? Por la altura, en este caso. Y la altura vendría a ser un espacio, ¿no? Un espacio. Es una unidad de longitud. Entonces, acá tengo esto, ¿no? Entonces, tengo q. Acá yo diría que volumen sobre tiempo y volumen es igual a pi, ¿no? Por r al cuadrado. Por espacio, ¿no? Sobre tiempo, ¿no? Pero viendo mis fórmulas de física elemental, digo, no, pero espacio sobre tiempo, todo esto es igual a velocidad, ¿no? Entonces sería pi por r al cuadrado por velocidad, ¿no? Pero este pi por r al cuadrado es área de la sección transversal de una tubería. Entonces, digo, es igual a área de la sección transversal de la tubería, o sea, toda esta parte. Bueno, tiene que ver necesariamente con el radio o el diámetro por la velocidad, ¿no? Entonces tendría ya otra fórmula para calcular el flujo, ¿no? Que es igual, ¿no? Esta es la fórmula 1. Que pueden emplear directamente si tienen las dos unidades. Y esto es la fórmula número 2. ¿No? Ambas fórmulas tienen las mismas unidades, ¿no? Las mismas unidades, ¿no? Entonces, para calcular el flujo con esta fórmula, yo necesito saber el diámetro de la tubería, ¿no? Me dan el diámetro de la tubería, listo, ya sé. Y luego tengo que tener la velocidad, ¿no? La velocidad cuando se traerá de este punto a este punto, ¿no? Calcular esa velocidad. El tiempo, ¿no? Entonces, con eso yo puedo calcular. Realmente está diseñado para un segundo, ¿no? Para un segundo de tiempo. O sea, en un segundo, ¿cuánto demora para pasar de este punto a este punto? Debe ser un segundo. Es el que está. Bien, entonces, hay otro parámetro que hemos dicho que es el flujo másico, ¿no? El flujo másico en el cual es la unidad, ¿no? La, 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 los, lo que es, eh, las unidades en las que se expresa, generalmente es, eh, no, está definida por lo que es la masa sobre el tiempo, ¿no? La masa sobre el tiempo. 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 Entonces, eh, el flujo másico es aquel, eh, está expresado como dijo, eh, y logramos sobre el tiempo. Eh, ¿cuál es la equivalencia que hemos dicho que pasa, eh, entre flujo másico y lo que es flujo volumétrico? Es la densidad, ¿no? La densidad nos sirve como una llave para transformar, eh, de un parámetro a otro parámetro, ¿no? O sea, acá hemos dicho que el flujo másico es igual a la densidad, ¿no? Por, eh, flujo volumétrico, ¿no? Y las unidades van a ser, eh, kilogramos sobre segundo, ¿ya? Entonces, esto no requiere mucha demostración. Eh, está basada en la definición de flujo volumétrico, ¿no? Y las unidades son estas, ¿no? En el sistema internacional, ¿no? Porque el sistema inglés podría ser libras, ¿no? Libras sobre segundo. Bien, entonces, eh, vamos a, eh, ver algunos problemas, jóvenes, si no tienen alguna pregunta, para poder aplicar estas, eh, fórmulas, para que nos sirva en el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Un diseño básico que nos va a ayudar a entender cómo funciona, eh, una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Buenas noches. ¿Todos están bien? Estamos, este, eh, 30 alumnos, 29 alumnos, muy bien, casi todos están. Le decía si tenían alguna pregunta, ¿no? Entonces, eh, la diferencia entre el flujo volumétrico y el flujo másico, eh, son las unidades en las cuales se expresa, ¿no? El flujo másico es volumen sobre tiempo. El flujo volumétrico es volumen sobre tiempo, el flujo másico es, eh, digamos, masa sobre tiempo, ¿no? Y la, la, la que me ayuda a convertir de un flujo a otro flujo es lo que se llama la densidad, ¿no? Lo puedo convertir, eh, si tengo, eh, un flujo másico y tengo la densidad, puedo tener el flujo volumétrico, ¿no? Y si tengo el flujo másico y la densidad, no, y si tengo la, el flujo volumétrico y la densidad, puedo tener el flujo másico. Entonces, es fácil, eh, poder expresarlo en uno u otro, en otra unidad, ¿ya? Y acá hay un problemita que podemos hacerlo, eh, eh, calcular el flujo volumétrico de un fluido, ¿no? Eh, que pasa a través de una tubería de 10 centímetros de diámetro con una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, eh, eh, acá tenemos, eh, una tubería, ¿no? Que está pasando por, bueno, una tubería acá. Esta tubería tiene, eh, 10 centímetros de diámetro. ¿Qué más acá tenemos? Tenemos que, eh, eh, la velocidad de esta tubería es, eh, la velocidad que está circulando, este fluido a través de la, de la tubería es igual a, eh, 10 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, eh, acá tengo los parámetros para calcular la, el flujo, ¿no? Con la fórmula 2, ¿no? Porque en, en esta fórmula me pide área, del área, del área transversal de la tubería, eh, por, eh, la velocidad, ¿no? La velocidad ya la tengo, acá está, ¿no? Entonces sería cuestión de calcular solamente, eh, el área de, eh, de la sección transversal, la tubería, ¿no? Este área que está acá, ¿no? Esta área, entonces, eh, me dan como dato el, bueno, ya le he puesto, me dan como dato la, el diámetro, ¿no? Entonces, como me dan el dato del diámetro, puedo calcular yo, eh, digamos, eh, El lápiz que tengo ya está, eh, fallando, desde la clase pasada, no he podido cambiar. Entonces, eh, decíamos que tengo ya acá el, el diámetro, entonces, eh, mi radio sería automáticamente, ¿no? Si mi diámetro es 10, mi radio sería, eh, 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. ¿Qué más? Entonces, eh, el área sería, eh, igual, ¿no? A, a, a pi por R, que es 5 centímetros. Eh, acá hay un problema, eh, jóvenes. Eh, este, este expresado en centímetros, que hay que pasarlo a metro, ¿no? Porque el sistema transversal es metros. Entonces, acá voy a hacer una conversión, que un metro es igual a, eh, 10 al cuadrado centímetro, o sea, 100, ¿no? Entonces, tengo acá, este, centímetro con centímetro, me sale, eh, 5 por 10 al cuadrado, o 10 a la menos 2, ¿no? 10 a la menos 2, eh, metros. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, mi área, ¿no? Ya está. Entonces, voy a ver que mi área es igual a qué? Eh, el cuadrado de 5 es 25, ¿no? 25 pi, eh, por 10 a la menos 4, ¿no? Si me da acá el metro al cuadrado, ¿no? 25 pi, eh, eh, por 10, no, en menos 2 al cuadrado, sería menos 4, ¿no? Y acá sería, eh, metros cuadrados, ¿no? Eso sería mi, eh, lo que es mi área, ¿no? Mi área cuadrada, a través de circular. ¿No? Como tengo esto, eh, ya puedo calcular directamente el flujo, ¿no? El flujo. Entonces, eh, sería 25 pi. Por 10 a la menos 4. Metro cuadrado. Por la velocidad, ¿no? Acá tengo la velocidad, es 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo, ¿no? ¿Qué nos daría acá? No, sería, eh, No, sería, eh, No, estoy me desando. ¿No? Entonces, tengo acá, eh, por 10, ¿no? 10 a la 1, sería 10 a la menos 3, ¿no? 25. 25. ¿Sí? 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 25 pi por 10 a la menos 3, ¿no? Porque acá está 10 a la 1, ¿no? Menos 4, o por 10 a la menos 1, sería, eh, menos 3. Y sería metros públicos sobre segundo, ¿no? Esa sería la respuesta. Podemos, eh, calcular el valor de pi, pero tomando en cuenta que pi es, eh, 3.1416. Vamos a hacer una multiplicación. 25 por 3.1416. Y me da, eh, 78.54. ¿No? Acá me da, es que, u es igual. Eh, 78.54 por 10 a la menos 3, eh, metros públicos sobre segundo, ¿no? Entonces, eh, es, eh, es fácil calcular, eh, la, el flujo, ¿no? Teniendo los parámetros que nos dan, ¿no? Entonces, esto nos sirve para poder nosotros calcular el factor tiempo, ¿no? El flujo, en realidad, nos indica qué cantidad en volumen, ¿no? De fluido está ingresando al sistema en un segundo, ¿no? Este, este, si uno quiere interpretar este Q, que está acá, es así, ¿no? Estoy diciendo que, eh, si tengo un tanque, ¿no? En un segundo, ¿no? En un segundo, están ingresando, ¿no? Esta flecha indica que están ingresando, eh, 78.54 por 10 a la menos 3, ¿no? Nuestros públicos. Si uno quiere expresar un poquito en, en otros, en otras unidades, ¿no? O sea, podría ser, que, eh, significa, que ingresa acá, eh, en realidad es de 0. Así, en decimal, ¿no? 0.78 metros cúbicos de fluido, ¿no? O sea, en un segundo, están ingresando al sistema a 0.078 metros cúbicos, ¿no? Lo mismo que expresarlo como 78.54 por 10 a la menos 3, ¿ya? Ese es lo que significa el flujo. Hay que saber interpretar qué significa, ¿no? Bien, jóvenes, tuvieron alguna pregunta con respecto a este problema bastante simple. Creo que no hay dificultad en esto, ¿no? Estamos calculando el flujo a partir de los parámetros de operación de una, de unas tuberías, ¿no? Nos dicen, ¿no? Lo que vemos en una tubería, ¿qué tuve? Cuando yo me dice, oye, señor, vaya y analíceme esa tubería, ¿no? Que está ahí. Entonces yo voy y, bueno, esa tubería, el diámetro es, digamos, 10 centímetros, y el material es plástico, ¿no? Entonces ya puedo tener esos parámetros ahí. Entonces con eso ya, el tener la longitud del diámetro nos facilita el cálculo del flujo que puede, que está soportando este, esta tubería, ¿no? Y también nos da la velocidad, ¿no? La velocidad del fluido que está pasando a través de la tubería. Y eso ya me permite, pues, calcular y hallar el flujo, el flujo volumétrico, ¿no? Entonces el flujo volumétrico, ¿qué nos indica? Nos indica que, que tanta cantidad de fluido está ingresando al sistema en una unidad de tiempo. En este caso, un segundo, ¿no? Entonces, interpretándolo así, decíamos que en un segundo ingresan a los tanques o al sistema o donde usted esté vigilando. En un segundo ingresan 0.078 metros cúbicos de fluido. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? No, ¿no? Bueno, acá es este, es un poquito más experimental, ¿no? Dice que a Pepe le encargan medir el caudal de un fluido, ¿no? Entonces, como él no tiene un flujómetro, no tiene un tubo de ventura y no tiene ni una, ni un instrumento de ese tipo, ¿no? Estos son instrumentos de tipo electrónico o mecánico. Entonces, él decide aplicar un experimento para medir el, lo que es la, el caudal, ¿no? Le dicen, para medir el caudal de un fluido que pasa por una tubería, Pepe utiliza un cilindro de 100 litros, ¿no? Entonces dice que tengo acá un cilindro de 100 litros. No, este cilindro tiene 100 litros, su volumen es igual a 100 litros. Dice, eh... Luego experimenta que el fluido se llena, llena el cilindro en dos minutos. No tengo acá una tubería. Entonces, abre todas las válvulas, ¿no? Y dice que comienza a llenarse el cilindro, ¿no? Se llena y ha tomado el tiempo. Dice que el tiempo es dos minutos, el tiempo de llenar, ¿no? En dos minutos se llena el tanque de 100 litros. Entonces, él observa, ¿no? Y dice, bueno, como tengo estos dos parámetros, ¿no? Y mi profesor me dijo que el flujo de un cierto fluido es igual al volumen sobre tiempo. ¿No? Entonces dice, ah, pero ¿tengo volumen? Si tengo volumen. ¿Tengo tiempo? Si tengo tiempo. Entonces, de frente le aplica la fórmula, ¿no? Vamos a ver cuánto es el flujo que calculó Pepe. Entonces, KU dice que es volumen 100 litros, ¿no? Y el tiempo es dos minutos, ¿no? Dos minutos. Entonces, operando acá tengo que el flujo es igual a 50 litros por minuto, ¿no? Y analizando lo que significa el fluido, ¿no? Vamos a ver que, vamos a inferir, ¿no? Que en un minuto de tiempo, ¿no? Ingresan al sistema a 50 litros, ¿no? Eso es lo que permite interpretar lo que es el flujo. Pero el profesor me dice que tengo que expresarlo en unidades del sistema internacional. Y como vemos, el volumen está expresado en litros. Tengo que transformarlo a metros cúbicos. El tiempo está expresado en minutos. Tengo que calcularlo en, digamos, en segundo, ¿no? Entonces, tengo acá mis unidades, ¿no? Voy a convertirlo. Entonces, voy a convertir el minuto a segundo, ¿no? Voy a convertir que un minuto es igual a 60 segundos, ¿no? Y ya lo tengo en segundos, pero no tengo en metros cúbicos. Tengo solamente en litros. Entonces, voy a ver que acá tengo 10 al cubo litros o 1.000, ¿no? 10 al cubo litros es igual a un metro cúbico, ¿no? Entonces, acá tengo el litro que se va con este litro. Tengo ya mis unidades expresado en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Metros cúbicos sobre segundo. Con este cerito, con este cero se va, me facilita un poquito, ¿no? Me caería 5 sextos por 10 a la menos 3, ¿no? Sería así, ¿no? 5 sobre 6 por 10 a la menos 3, ¿no? Porque este está abajo con positivo hacia arriba. Me pasa con signo cambiado, ¿no? Entonces, pero las unidades sí. Ya permite tener en metros cúbicos sobre segundo. Y ya, entonces, ya está bien. Pero habría que operar, ¿no? Sería 5 sextos. ¿Cuánto sería 5 sextos? Sería 0.83. Acá sería, mi flujo sería 0.83. 83, ¿no? Y 3 está abajo, sí. Por 10 a la menos 3, ¿no? Menos 3 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? O sea, es un número bastante pequeño, ¿no? Es 0.000, ¿no? Son 3 números ahí que va. Es aproximadamente, es así, ¿no? Es 0.00, ¿no? Es 0.8, ¿no? 1, 2, 1, 2, pero no, solamente hasta acá, ¿no? No existe. Solamente 0.8. ¿No? 0.08 metros cúbicos sobre segundo. Ese es el flujo que yo he calculado, ¿no? Entonces, este, en el experimento de Pepe, me piden calcular el flujo. Tengo que decir que el flujo total, ¿no? Sería 0.008 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Que lo me piden más, ¿no? Calcular el flujo, el caudal o flujo volumétrico en metros cúbicos sobre segundo. Ya está, acá está, ya está calculado. Luego predecir en qué tiempo, ¿no? Este fluido llenará un tanque de 50 metros cúbicos. Entonces, vamos a ver, dice, bueno, está bien, tú tienes tu flujo que ya lo has calculado, ¿no? Pero ese no es el objetivo. El objetivo es llenar un tanque de 50 metros cúbicos, ¿no? Tener un tanque de 50 metros cúbicos. Entonces, dice, bueno, ya, tú has calculado el flujo muy bien, pero lo que yo quiero es en qué tiempo se me va a llenar este tanque utilizando el flujo que has calculado. Entonces, voy a, hay dos formas de resolver esto, ¿no? Una forma es entendiendo qué es lo que significa esto, ¿no? Y es la regla de tres. Puedo decir que en un segundo, no me están pidiendo tiempo, ¿no? En un segundo, yo, ¿cuánto de volumen tengo? Tengo 0.08, 0.0, ¿no? 0.08 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces, este, puede decir acá, ¿en cuánto tiempo lo haré, no? No sé, tiempo, no lo sé. Llenaré el tanque de 50 metros cúbicos, ¿no? Eso sería mi regla de tres. Aunque digo, T es igual a 50 metros cúbicos por segundo sobre 0.008 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Claro, no, 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 este es, el flujo es metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Claro, entonces acá tengo ya este, metros cúbicos, metros cúbicos se va, ¿no? Y me queda, digamos, me queda en segundos, ¿no? Entonces, tiempo, habría que dividir 50 entre 0.008, ¿cuántas varías son? 50 entre 0.008, ¿no? 0.008, sería 6.250 segundos, ¿no? 6.250 segundos, sería mi, eh, mi tiempo, ¿no? En el cual voy a llenar un tanque de, eh, 50 metros cúbicos. Pero me dice la pregunta que hay que calcularlo, pero en minuto, dice, ¿no? Ah, no, no, no quiere en segundos, entonces, conversión, no, eh, 60 segundos por minuto, ¿no? Entonces, tengo el tiempo que es igual a, ah, se ve, en el 50 entre 60, ¿no? Entre 60 y tengo que es igual a, eh, 104.16, ¿no? Ya, entonces, eh, vean, se puede hacer esto de esta manera, o también hay otra fórmula que pueden ampliarlo directamente, ya no emplean la regla de tres, ¿no? El tiempo, ¿no? Es el volumen sobre flujo, ya, volumen sobre flujo, ya, volumen sobre flujo. Es lo mismo, ¿no? Tienen volumen de 50 metros cúbicos, ¿no? Sobre flujo que es igual a 0.008. De frente, ¿no? Ya, ya no emplean la regla de tres. Metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Metros, ¿no? Pues queda segundo. Y debe dar lo mismo, ¿no? Bueno, esto debe dar, eh, 6.250 segundos. Ya, entonces, eh, ¿cuál regla emplea? No hay ningún problema con emplear esto. Ah, o pueden emplear también la, la, el razonamiento de la regla de tres. Sí. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Creo que no, ¿no? Ya ustedes lo, creo que han visto ese tema, si me equivoco, el año pasado. Lo importante es que actualicen su conocimiento porque vamos a requerir esos conocimientos ahora, ¿no? Realmente la clase es para actualizar su conocimiento de lo que es conocimiento caudal. Bien, bien, ¿preguntas, dudas tienen ahí? ¿No? Vamos a ver. Ya, acá este, eh, tenemos el cálculo del flujo másico, ¿no? Eh, calcular el caudal, ¿no? Se supone que el caudal va a ser el caudal volumétrico y el flujo másico de una corriente de afluentes que circulan a 6 metros cúbicos por segundo en 0.5 minutos, ¿no? ¿Cuáles son los datos que tenemos aquí en este problema? Eh, eh, este 6 metros cúbicos sobre segundo, ¿qué será? ¿Y es de qué, eh, de qué nos están diciendo, ¿no? En este caso, vamos a decir que esta es una unidad de flujo volumétrico, ¿no? Porque me están dando las unidades, ¿no? En, eh, metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Esto es flujo volumétrico, ¿no? Y el valor que me dan es 6, ¿no? Eh, eh, 0.5 minutos, ¿no? Esa es, eh, unidad de tiempo, ¿no? Unidad de, 0.5 minutos, ¿no? Acabo de calcular el caudal del flujo másico. Este problema tiene cierta característica, porque dice calcular el caudal y el flujo másico en una corriente de flujos que circulan a 6 metros cúbicos sobre segundo en 0.5 minutos. No, en realidad acá ya no están dando el caudal, ¿no? Esto ya es el caudal, ¿no? No necesitamos calcularlo, sino solamente reconocerlo, ¿no? Entonces, si me están dando el caudal, este tiempo ya no sería, pues, necesario, ¿no? Esto ya no sería necesario. Bueno, ya lo tengo, ya, pues, ¿no? En realidad está tratando de confundir el profesor. Entonces, lo que me pide también es el flujo másico, ¿no? Y el flujo másico, según mi fórmula, yo sé que es igual a qué? A la densidad por flujo volumétrico, ¿no? En realidad es lo único que hay que calcular, porque ya el flujo másico, el flujo volumétrico ya está calculado, ¿no? Usted lo ven ahí, ¿no? Hay 6 metros cúbicos sobre segundo. ¿Unidad de qué es eso? Es unidad de flujo volumétrico, ¿no? Entonces, simple, ¿no? Vamos a calcular el flujo, el... Nos da inclusive la densidad, ¿no? La densidad dice que es igual a 1.4 kilogramos por litro, ¿no? La única dificultad sería convertir estos litros en metros cúbicos, ¿no? Vamos a convertirlos en metros cúbicos. Entonces, es igual a 1.4 kilogramos. Kilogramos no tenemos ningún problema porque está en el sistema internacional, pero litros sí, ¿no? Litros sí. Entonces, acá tenemos que 10 al cubo litros, o sea, o mil litros, es igual a un metro cúbico. ¿No? Entonces, tenemos acá litro, con litro se va. Y entonces tenemos que 1.4 por mil sería 1.400, ¿no? 1.400 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Esta unidad de densidad ya es una unidad del sistema internacional. Entonces, ya tengo acá, eh, como tengo ya la densidad ya calculada, voy a calcular mi flujo másico. ¿No? Mi flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico que ya también me han dado, ¿no? Me han facilitado. Entonces, acá tengo que mi flujo másico es igual a la densidad, ¿no? 1.400 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Por el flujo volumétrico que es igual a 6 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? El metro cúbico con metro cúbico se va. Y tengo que el flujo másico es igual a 1.400 por 6, ¿no? O sea, 10.400, ¿qué cosa? Kilogramos sobre segundo, ¿no? O sea, está pasando aproximadamente 8.400 kilogramos sobre segundo. Entonces, ustedes deben saber ustedes que este fluente lleva, digamos, agua, agua en solución. O sea, y en solución están las partículas sólidas, ¿no? Las partículas sólidas, por lo tanto, es, no es agua, ¿no? Si fuera agua, por ejemplo, acá la densidad sería 1.000, ¿no? 1.000 kilogramos sobre litro. En cambio, acá tenemos que es igual a 1.4, que son 1.400 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? La densidad del agua que hemos tomado, generalmente, ¿cuánto es? No, tenemos que, en algunos ejercicios que lo podemos utilizar, no pongo ustedes, no, ¿no? Pero, generalmente, está definida, ¿no? Como la densidad, no, del agua, el agua pura. Lo hemos tomado como 1.000, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Acá podemos hacer otro cálculo, aunque no lo piden en el problema, pero podemos decir cuál será la cantidad de sólidos suspendidos, ¿no? Lo que yo puedo calcular, digamos, con la densidad del agua, puedo calcular la cantidad de agua, ¿no? Entonces, la masa total de agua sería 1.000 por 6, ¿no? Sería 6.000 kilogramos sobre metro cúbico. Pero acá me dice que el flujo másico de toda la solución es 8.400, ¿no? Entonces, si quisiera saber el flujo másico de solo de los sólidos suspendidos, ¿no? Sólidos de suspensión, ¿no? Tendría que tener el flujo másico, ¿no? De la solución, ¿no? De la solución menos el flujo másico del agua, ¿no? Entonces, el flujo másico del agua, hemos dicho que es igual a 1.000 por el flujo, que son 6.000, ¿no? Entonces, acá sería el flujo másico de la solución es 8.400, ¿no? Y el flujo másico del agua es igual a 6.000. Entonces, estoy diciendo que acá, haciendo esta operación, me sale 2.400, ¿no? 2.400 kilogramos. ¿Qué significa esto? No significa que están pasando, ¿no? Por cada segundo, ¿no? En esta, digamos, en esta planta, ¿no? Está pasando 2.400 kilogramos de sólidos suspendidos, ¿no? Entonces, una cantidad bastante respetable, ¿no? En la planta grande. Claro, porque el flujo que tiene es 6 metros cúbicos sobre segundos. Como decir, están pasando 6.000 kilogramos de agua por segundo. Y entonces, de ese flujo de la solución, de la solución total, es igual a 8.400, ¿no? Pero quiero saber solamente cuál es el flujo másico de los sólidos suspendidos, ¿no? Aparte del agua. Y sería cuestión de hacer una resta, ¿no? Tomando en cuenta la densidad del agua y sale 2.400 kilogramos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta voy a este? Profesor, ¿de dónde sale 6.000? No le presté atención. Ah, ya, es una... Bueno, en realidad no están preguntando por lo que es esta última cálculo. Lo estoy sacando yo... Por eso, yo estoy calculando, digo, si el flujo, ¿no? El flujo de... Si fuera agua, ¿no? Si fuera solamente agua y el flujo sería 6 metros sobre segundo. O sea, es este... Toma en consideración que... Supongamos, supongamos, ¿no? Que el flujo, este efluente sea agua pura, ¿no? No esté contaminado. Si no está contaminado, entonces la densidad de este agua, ¿no? Va a ser igual a 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Es la densidad del agua, ¿no? Lo que hemos visto. ¿No? Esto. ¿No? Y si el flujo de este agua pura es igual a 6, ¿no? Me dice que mi flujo másico, si multiplico densidad por lo que es el flujo, ¿no? Total, o sea, aplico esto, me va a salir que el flujo másico de agua, no solamente agua, en este punto, ¿no? Comprar otro lápiz. Acá, ¿no? Si yo calculo esto, es el flujo másico del agua nada más, ¿no? Calcula por multiplicando la densidad por el flujo volumétrico del agua nada más, ¿no? Entonces ahí, si hago esa operación, me sale que es 6.000, ¿no? O sea, en esa cantidad de tiempo, me sale que es 6.000. O sea, en esa cantidad de tiempo, me sale que es 6.000. Por el flujo volumétrico. Asumiendo que... Multiplicando por, digamos, el flujo volumétrico del agua. ¿No? Si el flujo volumétrico es igual acá, a 6.000, ¿no? Y la densidad del agua es igual a 1.000, ¿no? Entonces la masa de... O sea, el flujo másico del agua pura es igual a 6.000, acá. Pero yo he calculado que el flujo másico de toda la solución, o sea, la mezcla de agua más lo que son los óleos suspendidos, es igual a 8.400. Yo quisiera saber solamente del flujo másico de lo que son los óleos suspendidos. Yo tendría que calcular que es el flujo másico de la suspensión, ¿no? O de la solución menos el flujo másico del agua. Lo resto será, pues, esta unidad me da, en realidad, la carga o el flujo másico de los elementos que son diferentes al agua, ¿no? O sea, sóleos suspendidos, sustancias orgánicas y todo eso. Espero haber resuelto su duda, señorita. O si no, puede seguir preguntando, no, no, ningún problema. Acá tengo un problema técnico con el mi lápiz. Gracias. Estoy peleando con eso. Ok, entonces, jóvenes, vamos a ver acá otros problemitas, tenemos la pregunta. A ver, esto lo voy a dejar, son 7 y 2, 5 minutos para que lo hagan, a las 7 y 10 voy a hacer una, voy a preguntar para que lo hagan, ¿ya? Si tienen alguna duda me lo hacen también. A las 7 y 10 nos vemos, son 8 minutos que vamos a tomarlo como un, que tengo descanso y luego me vienen a preguntar, ¿ya? Vamos a, resuelvan por favor, ya voy a preguntar a, voy a tomar una persona en forma aleatoria y voy a preguntarle, ¿ya? Quiero saber el resultado. Aquí está el problema número 4, ¿ya? Ya tienen las fórmulas ahí en, que he mencionado, ¿no? Las fórmulas, si quieren tener unas fórmulas de, 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 de lo que es flujo. Se ha descalido acá. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Arreglar esto. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Gracias. 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 ¿Están ahí? ¿Están haciendo el problema? ¿Tienen alguna duda? ¿Jóvenes? Bien, entonces, supongo que todos ya lo han hecho, ¿no? Voy a llamar a una persona en particular. A ver, la señorita Mary López, ¿está? ¿Dónde está? Sí. Está procesando, profesor. ¿Está procesando? ¿Hace más? Adiós. Todavía tenía un minuto... Gracias. 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 Bien, Juan, ya son 7 y 12, vamos a ver quiénes lo han resuelto. A ver. Junior Anthony Salazar, ¿lo ha hecho, joven? ¿Tienes alguna duda? Ah, lo estoy haciendo todavía, profesor. A ver. A ver. Jonathan Rúa, Osué. Sigue. No lo he hecho. Me parece muy difícil. Creo que no está, ¿no? Ah, estoy en ella, dice, ¿no? Ah, ya. La señorita Paula Cruz. Aún estoy en ella, profesor. Han tenido 10 minutos, jóvenes. Esta pregunta es facilísima. Yo lo hice, pero no sé si está bien. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, denme las respuestas ahí. ¿Qué respuestas tiene usted, señor, para la que es el tiempo? Para el tiempo, déjame revisar. Ah, bueno. Es este... 190. Pero va a ser en segundos, ¿no? Bueno, si usted tiene lo calculado en las unidades que venía. ¿Qué unidades se ha empleado? Dígame, dígame nomás, ¿qué unidades? Y luego ya lo compartimos. En segundos me salió este 11.775 segundos. 11.775, ¿no? Sí. ¿Está calculado el peso que soporta este panque? Sí, este... Me salió 43.175 kilogramos. El tiempo y lo que es el peso, ¿no? El peso es... Bueno, ya... El peso es un sinónimo de la masa, joven, ¿no? Para que no se... El peso es un peso en base a lo que soporta, ¿no? O sea, en metros cúbicos, supongo. Claro, la cantidad de masa que tiene este... Todo ese flujo volumétrico, todo ese volumen, ¿no? Ya, entonces... Vamos a ver, usted me dice que el tiempo le ha salido 11.000. Sí, 11.775. 775, ¿no? Sí, en segundos. 7, 7... No estoy sin lápiz porque mi lápiz se acaba de malograr. Ese es segundo, ¿no? Y la masa, ¿me dice? O el peso... 43.175 kilogramos. 175 kilogramos. Vamos a ver si estamos en lo correcto. En realidad es fácil porque tenemos el flujo volumétrico. Entonces, usted debe saber que el flujo es igual a qué. Volumen sobre tiempo, ¿no? Volumen sobre tiempo. Entonces, en este caso, lo que me piden acá es calcular el tiempo. Ustedes deben tener una fórmula que dice que para calcular el tiempo es igual a qué. Es igual a volumen sobre flujo, ¿no? Esta que hemos visto. Esta fórmula que hemos... Lo podemos decir que es la fórmula número 3 que estamos utilizando, ¿no? Entonces, lo que debería hacer acá es calcular el volumen del tanque, ¿no? Y el tanque tiene sus parámetros rayos 5 y la altura 5 también. No, entonces, tomamos en cuenta eso. Acá tengo que el volumen es igual a pi por r. Mi radio es 5 metros. Al cuadrado por la altura, que también es 5 metros. Mi volumen sería es igual a 25 por 5, sería 125, ¿no? 5, 25 pi metros al cubo, ¿no? Ese sería mi volumen del tanque, ¿no? Claro, porque es este pi por r al cuadrado por la altura, ¿no? 5, 5, 25, ¿no? 25 por 5, 125, se mantiene pi y m es acá m al cuadrado más una m, son m pu, ¿no? Entonces, acá ya tengo estos dos, tengo el volumen y tengo el flujo, ¿no? Que ya me da como dato del problema. Y entonces, simplemente tengo que hacer la división, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Vamos a ver. El flujo es 2. 1, 2, entre, ah, no, 125, o sea, 125 por 3.1416, que es el valor de pi, entre el flujo que sería, entre 2, ¿no? Sí, profesor, profesor, ¿está escribiendo en su pizarita? Sí, ¿no se ve? ¿Por qué no? No. ¿No se ven las líneas azules? ¿Está escribiendo en azul? ¿Aló? ¿Se ve? ¿No se ve? El último que ha dictado, pues, no, no se ha escrito. Ah, sí, sí, no, es que tengo el problema técnico del lápiz. Y, este, no, se para bloqueando cada rato y no puedo, este, hacerlo esto. Bien, jóvenes, acá tenemos este, este problema y el problema que viene aquí, ¿no? Esto, eh, vean ustedes, acá tengo, eh, para calcular el tiempo es, eh, un volumen, ¿no? Está acá, ¿no? Que he calculado, sobre Q, ¿no? Q que es el dato del problema. No, sería dividir, eh, 125, eh, acá me va a dar en, en, en minutos, ¿no? En minutos, ¿no? Ciento noventa y seis punto treinta y cinco. No tengo la facilidad para escribirlo porque mi lápiz está mal. Y, este, la, pues, ya se me lo borró. Yo estaba cogeando la clase pasada y ahora sí se ha, ya está, ya, se ha muerto. Bueno, acá sería, eh, este volumen, ¿no? Sería ciento veinticinco. Se puede escribir como, eh, por pi, ¿no? Metros cúbicos. Entre Q que es igual a, a dos metros cúbicos. Hagan esta división. Entre, eh, minuto, ¿no? Minuto. La próxima clase me va a comprar mi lápiz, joven, no se preocupe. Ya se, se murió mi lápiz. A ver, esa, esa división les va a salir en minutos, ¿no? Y eso lo convierten en segundos, a ver si concuerda con lo que, eh, nos dijo su colega, su compañero. ¿Pueden hacer esa división? Está correcto lo que dije el compañero, solo que él ha, ha tomado pi como a 3.14, nada más. Ah, ya, pues, vamos a ponerlo como a 3.14, 16, entonces se le va a hacer. Con 3.14 no me lo hice. Ah, ya, ya, ya. Pero eso son cuestiones operativas. Nos sale aproximadamente acá 196, ¿no? El 196.35, y eso se puede convertir en segundos, ¿no? Entonces eso ya, este, lo convierten eso en, en segundos, y debe coincidir con lo que usted, su compañero, ¿no? Con aproximadamente 11.775 segundos, ¿no? Es el tiempo en el cual este tanque se va a llenar con el flujo referido, ¿ya? Y lo que es, eh, la masa, ¿no? Tienen que simplemente, ¿no? Calcular la, si ustedes emplean esto, la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? No, entonces lo que le preguntan acá es masa, ¿no? Entonces simplemente hacen una, un despeje, ¿no? De masa, es igual a densidad por volumen, ¿no? Densidad por volumen, ¿no? Y acá les está dando la densidad, ¿no? La densidad está acá, ¿no? Tienen que convertirlo por esta densidad en, en kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y luego multiplicarle por el volumen que está acá, que hemos sacado, ¿ya? Entonces ahí debe darle aproximadamente, si su colega lo ha hecho bien, eh, 43.175 kilogramos, ¿ya? No les puedo, eh, ahorita estoy, tengo un problema con, con mi lápiz, no puedo seguirles a este. Por lo tanto, eh, me permito darle que esto como tarea, ¿ya? El problema número 5, ¿ya? Es tarea para la próxima clase. O sea, no, no, no quiero que me lo envíen por correo, ¿ya? Pero, eh, voy a ya calificar, ¿no? Voy a calificar, todos ustedes deben ya tener este problema resuelto para la próxima clase. Yo le voy a preguntar, si ese día usted me dice, no lo hice, lamentablemente le va a poner su nota. ¿Ya? Si, si lo, lo hizo, me tiene que dar la respuesta y lo vamos a hacer en el aula. Si coincide, muy bien, tiene usted su nota aprobatoria. Y si no coincide, ya tiene una nota desaprobatoria, ¿no? Pero la, la nota, inclusive, el darlo es mucho mayor que el hecho de no haberlo hecho, ¿no? Si alguien me dice, no lo hice, bueno, ya lamentablemente tiene su nota, este, de pía, ¿no? Lo estoy dejando como tarea. Tienen una semana para trabajar este problema, ¿ya? ¿Ok? ¿De acuerdo, jóvenes? O es muy difícil. ¿No? Está fácil, ¿no? Ya, probablemente, es una aplicación de lo que hemos hecho hasta ahora. Lamentablemente no les puedo yo, este, en este momento tengo problemas con, problemas técnicos, ¿no? Y no puedo indicarles la parte operativa del problema número 4, ¿no? Pero ya les he indicado más o menos cómo es, ¿no? No creo que tampoco esté muy difícil, ¿no? Ya, aunque esté escribiendo con el mouse y ya tienen una idea de lo que, cómo se hace este problema. Eso les va a servir también para poder resolver el problema número 5. Eh, 5, ¿ya? Eso es, ya, entonces quedamos en acuerdo de que este problema número 5 queda como tarea para todos, ¿no? Todos ahí los que están. Y el día, el próximo lunes, ¿no? El lunes creo que cae el lunes 17. Ese día van a tener que tenerlo resuelto, ¿no? Y lo voy a llamar a cualquiera de ustedes, ¿no? A cualquiera de ustedes o a otras personas, pueden ser dos, tres personas. Y para ya, este, comenzar ya la evaluación, ¿no? Porque ya unas tres clases más y ya estamos dando el primer examen. Bien, Juan, entonces vamos a pasar, aprovechando este tiempo, a un concepto que también nos va a servir, ¿no? Como parte de los cálculos, ¿no? Estamos hablando de los cálculos ya referidos a lo que es el diseño básico de una plan de tratamiento de relaves, o de aguas residuales, y lo primero es saber calcular el flujo, ¿no? El flujo como el flujo, la masa de compuestos solos en solución, ¿no? Entonces todo eso ya, ahorita con estos problemas ya más o menos tenemos una idea, ¿no? Aunque vamos a seguir utilizándolos en los problemas posteriores, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ustedes ya saben ya calcular el flujo volumétrico y el flujo masivo. Y jugar con lo que es la densidad, ¿no? Para calcular masa o volumen. Este problemita queda, ¿ya? Y vamos hoy día a hacer la introducción, ¿no? En lo que nos alcance el tiempo, en lo que es el DBO, ¿no? El DBO, habíamos dicho, ¿qué cosa es el DBO? El DBO es un parámetro muy interesante, ¿no? En los cuales vamos a ver para qué sirve, ¿no? El DBO significa, literalmente, son iniciales de lo que es la demanda biológica de oxígeno, ¿no? Entonces vamos a ver justamente hoy día qué cosa es la DBO, ¿no? Y para qué sirve, ¿no? Y para qué, cómo se mide, ¿no? La DBO es un parámetro numérico, ¿ya? Es un parámetro numérico, no es un concepto, jóvenes. Claro, tiene su concepto, pero se expresa mediante un número, ¿no? Mediante un número. Entonces esto, la DBO nos va a indicar la cantidad, ¿no? De materia orgánica que hay en el fluente. Entonces se supone que cuando tengo una cantidad alta de DBO, mi fluente tiene más contaminación. Es como decir la cantidad de, si hablando así en términos, digamos, en un diálogo como así, la cantidad de qué tan sucia está el agua, ¿no? Qué tan sucia está el agua, ¿no? O qué tan contaminada está el agua. Ya, pero estamos hablando de sustancias orgánicas, ¿no? No, no estamos hablando de sustancias, sino, este, digamos, insolubles o sustancias que no son fáciles de digerir, ¿no? Estamos hablando de lo que es, en este aspecto, estamos hablando de lo que es la cantidad de sustancia orgánica, ¿ya? Entonces hay una relación entre lo que es la cantidad de sustancia orgánica y la, y lo que es la contaminación, ¿no? Entonces, mientras más sustancia orgánica tenga, está más contaminado, ¿no? Y nosotros hemos visto en nuestros diagramas iniciales de lo que es el, o las áreas funcionales de una, de una planta de tratamiento de aguas residuales, que hemos visto que existe lo que se llama la fermentación, ¿no? Hay dos tipos de fermentación, la fermentación aeróbica y la fermentación anaeróbica. ¿Para qué sirve la fermentación anaeróbica y la fermentación aeróbica, no? Justamente nos sirve para eliminar, ¿no? Eliminar mediante una acción biológica los compuestos, ¿no? O los elementos solubles orgánicos que hay en el agua, los que están en sustención, ¿no? O los que están en los barros también. Entonces, cuando yo quiero expresar, digamos, qué tan sucio es mi agua, qué tan contaminado está mi agua, o qué tanta sustancia orgánica tiene mi agua, porque hay diferentes niveles, ¿no? De contaminación orgánica. Entonces, yo tengo que expresar el evento de EBO. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan sucio está tu agua? Ah, mi agua tiene este, 500 EBO, ¿no? Entonces, no, mi agua está bien porque tiene solamente uno de EBO, o un ppm, o un miligramo sobre litro de EBO. ¿No? Entonces, esto es un parámetro muy importante cuando se trata de diseñar, ¿no? De diseñar, digamos, una plan de tratamiento de aguas residuales. Entonces, de acuerdo a qué tan contaminado está mi agua, voy a hacer los tanques o los reactores de fermentación van a ser diferentes. Van a ser más grandes, más pequeños, ¿no? O sea, en ese aspecto no se ve bastante el de EBO. Además, es una forma de expresar, ¿no? Como les dije, el nivel de contaminación orgánica de una fuente. Entonces, primero, ¿qué es la DBO? ¿No? ¿Qué es la DBO, no? Aparte de lo que, ya saben ustedes que es una expresión numérica de la magnitud de la contaminación del efluente, ¿no? El DBO es proporcional, ¿no? O sea, si tiene poca DBO, ¿no? O sea, el DBO expresado numéricamente es bajito, digamos, 5 o 6. Entonces, es un agua que no está contaminado, ¿no? Pero si comienza a tener a partir de 500, 600, 300, ya es un agua bastante contaminada, ¿no? Hay, inclusive hay DBO de 5.000, ¿no? Miligramos sobre litro, ¿no? Entonces, este es, esta es una relación entre la cantidad de sustancias orgánicas que hay en una solución, ¿no? Entonces, DBO, ya hemos dicho que significa demanda biológica de oxígeno, ¿no? Pero, ¿qué es una demanda biológica? Demanda es peligroso, ¿no? Biológica es, son compuestos vivos, ¿no? De oxígeno, ¿no? Entonces, esto, cuando nosotros hacemos una fermentación aeróbica, ¿no? La bacteria, ¿no? La bacteria generalmente cuando quiere, digamos, alimentarse, ¿no? De la sustancia orgánica disuelta en el agua, ¿no? Lo que busca es, digamos, para que él pueda trabajar, para que la, esa bacteria pueda procesar lo que es, las sustancias orgánicas requieren oxígeno, ¿no? Entonces, si yo tuviera acá, si no tuviera oxígeno, esa bacteria que es aeróbica, ¿no? El problema va a tener que se va a morir, ¿no? Entonces, si se muere esa bacteria, entonces la sustancia orgánica no se va a poder llevar a, no se puede, digamos, procesar, ¿no? Entonces, ¿quién es el que procesa la materia orgánica, no? Entonces, tengo acá, digamos, la materia orgánica, ¿no? Acá está en suspensión, entonces acá tengo una bacteria, una bacteria que está, este, que se va a comer esa sustancia orgánica, ¿no? ¿No? Esta es una bacteria, ¿no? Esta bacteria quiere comerse esta, este, esta sustancia orgánica, ¿no? Esta sustancia orgánica, ¿no? Un material orgánico, es el mío. Este, este, esta bacteria quiere comerse, ¿no? A este, ¿para qué? Cuando se lo coma, este, lo va a convertir en qué? Esto se convierte en, en dióxido de carbono, ¿no? Este, o dos, lo convierte en ceos. Pero para que esta bacteria lo pueda convertir, esta materia orgánica en CO2, necesita oxígeno. Necesita oxígeno. Y si no hay oxígeno, no, no lo puede hacer este, José. Entonces aquí nos preguntamos, si esta bacteria no encuentra oxígeno, ¿no? Esta bacteria se va a morir, por lo tanto, el, la, la materia orgánica no se va a poder convertir en dióxido de carbono. No va a seguir siendo materia orgánica, ¿no? Entonces, ahora, mientras más materia orgánica haya, ¿no? Más oxígeno vamos a consumir, ¿no? Y de dónde se consigue este oxígeno, de dónde se va a consumir. Estas, lo que estamos hablando nosotros son, digamos, soluciones en agua, ¿no? Entonces, estamos trabajando, ¿dónde trabaja la bacteria? En el aire, no lo trabaja en el aire, trabaja en el agua, en la solución. Entonces, esta bacteria, esta bacteria pequeña para hacer su trabajo requiere oxígeno. Bueno, ¿de dónde va a consumir el oxígeno? ¿Del aire o del agua? A ver, tienen ese, ¿de dónde va a absorber ese oxígeno, digamos, el, la bacteria? ¿Del agua o del aire, jóvenes? ¿O del medio ambiente, el aire? Del aire. ¿Del aire? No. ¿Agua? Del agua. ¿Agua? Del agua que va a inyectar. La bacteria vive, claro. Tiene que inyectar el oxígeno, ¿no? Del oxígeno. Claro. Entonces, este, este, esta bacteria, como, este, está, está dentro del agua, como requiere oxígeno, entonces lo que va a hacer es absorber el oxígeno del agua, ¿no? Porque es el medio donde está él. No tiene otro medio. Él no sube a la atmósfera. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? El agua va, si tiene más materia orgánica, lo que va a hacer es que el oxígeno, ¿no? Va a comenzar a escasear. ¿No? Va a consumir oxígeno. Entonces, el consumo de oxígeno nos da una idea, ¿no? De cuánta materia orgánica se ha procesado, ¿no? Entonces, al dar un parámetro de BO me está diciendo cuánto oxígeno ha consumido, ¿no? El, 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 la bacteria para, para procesar tanta cantidad de materia orgánica. Entonces, el, el DBO es una, digamos, es una, está relacionado directamente, profesionalmente directo a la materia orgánica presente en la solución, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer esto, ¿no? Directamente no lo dice, o sea, no nos dice cuánta materia orgánica hay, sino, no, indirectamente no dice, se ha utilizado tanto oxígeno para procesar tanta materia orgánica. Entonces, el oxígeno viene a ser una forma de expresar la cantidad de materia orgánica que hay en la solución o en la fuente, ¿no? Y hay una analogía con respecto a esto. Por ejemplo, nosotros, como seres humanos, ¿no? Este, digamos, consumimos oxígeno, ¿no? O sea, para, para procesar una comida, yo me como un pan, por ejemplo, ¿no? Para procesar ese pan, requiero oxígeno, pues si no tengo oxígeno, no lo puedo procesar. ¿No? Entonces, yo podría decir, mira, si para consumir, para procesar un pan, o sea, digerir el pan, necesito 10 moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces, si para procesar un pan, yo requiero, digamos, acá en una regla de tres, o sea, ¿no? Si para procesar un pan, ¿no? O sea, me como un pan, ¿no? Digamos, un pan de una medida, este, estándar, ¿no? Para procesar un pan, yo consumo, por ejemplo, 10, 10 moles de oxígeno. 10 moles de oxígeno, ¿no? Como es, en realidad es así, pues, ¿no? Porque sin oxígeno no hacemos nada nosotros. ¿No? Ahí está. Para procesar un pan, yo requiero 10 moles de oxígeno, ¿no? Entonces, me dicen, este, pero he estado estudiando y tú has respirado 50 moles de oxígeno. ¿Cuántos panes te has comido? Ahí pregunto a todos. Si yo digo, si para procesar un pan, ¿no? Yo consumo 10 moles de oxígeno, ¿no? Pero alguien, alguien anota y me ha medido la cantidad de oxígeno que he procesado. Y me dicen, ah, pero tú te has consumido 50 moles de oxígeno. ¿Cuántos panes me he comido? Cinco. Cinco, ¿eh? Claro, igualito sucede con las bacterias, ¿no? Y yo, ¿qué cantidad de materia orgánica tiene tu agua, el fluente? No lo sé. Pero sí sé que para procesar, digamos, un kilogramo de materia orgánica se ha consumido, digamos, 10 moles de oxígeno. Entonces, yo puedo decir, la cantidad de materia orgánica, se puede indicarlo indirectamente mediante el oxígeno consumido para procesarlo. ¿No? Al igual que el ser humano hace. Ya no le dicen, por ejemplo, este, ¿cuántos panes se ha comido? Si no, dicen, simplemente que ha consumido 50 moles de oxígeno. ¿No? Y nosotros sabemos, ¿no? Que consumir 50 moles de oxígeno indica que este señor se ha comido cinco panes. ¿Ok? ¿Se entiende, jóvenes, qué es lo que significa DBO? ¿Debo? ¿O cuál que es la figura? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Entiende, no? O sea, es la cantidad de oxígeno que se consume para procesar determinada cantidad de materia orgánica. ¿Y quién consume este oxígeno? La bacteria, ¿no? La bacteria que está ahí. ¿Ya? Entonces, quiere decir que si una, una, un enfrente tiene alta cantidad de DBO, quiere decir que hay bastante materia orgánica ahí. ¿No? Hay bastante materia orgánica. ¿No? Y si su DBO es bajísimo, quiere decir que hay poca materia orgánica. ¿No? Porque como solamente hay, el hombre comió un pan, entonces simplemente necesitó solamente 10 moles de oxígeno para procesar. Igual la bacteria, ¿no? Dice, este, había este, 10 gramos de materia orgánica y utilicé un mol de oxígeno. ¿No? Entonces, la demanda biológica de oxígeno es la cantidad de oxígeno, ¿no? Oxígeno molecular, ¿no? Que requieren las bacterias para procesar determinada cantidad de materia orgánica. ¿No? ¿En qué está expresado? ¿En PPM o miligramos sobre litro, no? Entonces, esto sí nos va a decir que es, ¿cómo se expresa la DBO? En miligramos sobre litro. Sobre litro, ¿no? Y esto, generalmente, está, se dice que está, es lo mismo que PPM, partes por millón. ¿No? Partes por... Entonces, ustedes deben saber, jóvenes, que dentro de lo que es el agua, o un fluente, viven animalitos, viven pescaditos, viven cierta fauna, ¿no? Entonces, eso es, por principio, ¿no? Todos los seres vivos, estamos acá en la Tierra, consumimos oxígeno para hacer nuestras reacciones alimenticias y todo eso, ¿no? O sea, sin oxígeno no se puede vivir. Así el ser vivo esté dentro del mar. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué cosa respira, qué, qué oxígeno respira el que el, 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 el pez que está en el mar? ¿No? Es el oxígeno disuelto, pues. ¿No? Dentro de la, del mar hay oxígeno disuelto, ¿no? Y eso, este, ellos pueden, tienen la capacidad de extraer el oxígeno de, de este agua. ¿No? Entonces, es muy importante que exista cierta cantidad de, de oxígeno disuelto en, en el, en el agua, porque si no hay oxígeno disuelto en el agua, van a morir los pescaditos, ¿no? Entonces, no sé si tienen, algunos tienen acuarios, ¿no? Entonces, generalmente ahí está, eh, eh, la bomba está inyectando aire, ¿no? Al, al, a la pecera, ¿no? A la, porque si no lo hace, eh, los pescaditos van a morir, pues. ¿No? Porque justamente ese aire que ingresa a, a la, a la pecera, ¿no? Al agua que está ahí, es el aire que se va a disolver, ¿no? Y va a incrementar el oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, todo, eh, ese oxígeno disuelto es el que sirve para que los, eh, la fauna, los animalitos o los pescaditos que están ahí puedan respirar. El día que no lo tenga, no va, este, va a haber, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo, digamos, eh, mi pecera, tengo mi pecera, ¿no? Y le inyecto una cantidad de oxígeno, ¿no? Por la bombita, está funcionando la bombita todo el tiempo. Pero lo que pasa es que, eh, no lavo ni filtro mi agua que está ahí, ¿no? No voy a filtrar, no, entonces, lo que va a pasar es que, eh, los pescaditos, eh, generan desechos, ¿no? El resto de los alimentos y todo comienza a generar, eh, cierta cantidad de materia orgánica, ¿no? Y esa materia orgánica, jóvenes, eh, va a ser descompuesta por las bacterias, ¿no? Que también está, hay bacterias dentro de la pecera. A ver, ¿qué, qué, qué fenómeno ocurriría ahí? Porque las bacterias, para consumir esa materia orgánica, se van a consumir el oxígeno disuelto, que deberían respirar los pescados, o los pescaditos que están ahí nadando en la pecera. ¿Qué es lo que ocurriría? A ver, ¿qué, qué, 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 quién puede decir qué es lo que ocurriría ahí, ¿no? Si no estoy lavando de la pecera, ¿no? Pero el oxígeno sigue dando, ¿no? Sigue, sigue un flujo normal, ¿no? De entrada y salida. Pero hay un nuevo cliente, o un nuevo actor, ¿no? Que está consumiendo el oxígeno, que bombea la, 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 ya, ya no le deja para los pescados. Los pescaditos. O sea, los pescados quieren respirar el oxígeno disuelto, no está. ¿Quién se ha consumido el oxígeno disuelto? A ver, ¿quién me contesta eso? ¿Quién se ha consumido el oxígeno disuelto? La bacteria. La bacteria, ¿no? Muy bien. Pero, ¿para qué, para qué se consume ese oxígeno disuelto? ¿Para qué? A ver. Para metabolizar el, las, las sustancias de suspensión. Claro, para metabolizar. O el material orgánico. Material orgánico, ¿no? En términos de, en frente, ¿no? Entonces, vean ustedes que el hecho de que yo deje de, ya, el, el lavar, no lavo la pecera, esos desechos van a hacer que, pues, que actúen las bacterias, ¿no? Las bacterias, buenamente, lo que hacen es convertir este, esta materia orgánica en dióxido de carbono, ¿no? Pero lo malo es que en ese, en ese, en esa operación consumen el oxígeno, ¿no? ¿No? Y como consumen el oxígeno disuelto, el pescadito, pues, ya no va a encontrar este, el oxígeno, ¿no? ¿Qué va a pasar con el pescadito? Se van a morir, pues, ¿no? Van a comenzar a morirse los pescaditos, ¿no? Por eso, pues, que en el, en la pecera existe el, el filtro, ¿no? Hay un filtro que para atrapando las frases orgánicas, ¿no? Y lo para extrayendo, ¿no? Un filtro de carbono activado que está absorbiendo las, la, 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 la parte orgánica, ¿no? La absorbe, ¿no? A través de filtros y lo, lo adhiere a lo que son este, el carbono activado para que no ocurra esto, ¿no? Y generalmente también hay una limpieza de lo que el, el cliente lo hace, ¿no? O las personas le hacen a la pecera, ¿no? Entonces, vean ustedes, jóvenes, qué tan importante es mantener ciertos parámetros de oxígeno disuelto en, en el medio ambiente, en los ríos, ¿no? En los ríos, en los lagos, ¿por qué? Porque generalmente el, ahí están los seres vivos, ¿no? Absorbiéndose oxígeno. Y si nosotros, eh, tenemos un lago, por ejemplo, ¿no? Un lago, ¿no? Y ustedes han visto, generalmente a veces aparecen, este, manchas de peces muertos, ¿no? Hay peces que están muriendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá hay peces muertos, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Se han, se han, le ha dado, este, lo que se llama la anoxia, ¿no? Que es la falta de oxígeno, ¿no? Hay falta, está, insuficiencia de oxígeno. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque generalmente hay un efluente, ¿no? Que está, eh, discurriendo sus aguas en, en, en ese lago, ¿no? Y ese tiene bastante componente orgánico, ¿no? Y, y ahí, las bacterias han comenzado a trabajar para la descomposición de ese componente orgánico. Y ha generado, pues, que se, que se consuman todo el oxígeno, ¿no? Porque las bacterias, no estamos hablando de mil bacterias, estamos hablando de millones y trillones de bacterias, millones de bacterias. Están trabajando. O sea, se consumen el oxígeno y, y el pescadito ya no puede respirar y se muere, pues. ¿No? Entonces, vean qué tan importante es este parámetro para nosotros, ¿no? ¿Por qué hacemos, jóvenes, nosotros, eh, o nos dedicamos a lo que es el tratamiento de, de aguas residuales? ¿No? Justamente para hacer que este agua vuelva a la naturaleza, ¿no? ¿No? Y naturaleza sin, sin flora y sin fauna, no, no hay, no hay, no hay naturaleza, ¿no? Justamente nosotros hacemos este procedimiento para poder hacer que la naturaleza pueda resurgir en las aguas. Porque así como está el agua contaminada, no, 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 no van a hacer nada ahí. ¿No? Justamente porque no tiene oxígeno, ¿no? La cantidad de materia orgánica está, es tanta que las bacterias se consumen todo el, todo el oxígeno. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces, acá es un parámetro muy interesante, es el oxígeno disuelto, ¿no? El oxígeno disuelto, ¿dónde está el oxígeno disuelto? En las aguas, ¿no? En las aguas, en los relaves. ¿Ya? En los relaves. ¿No? ¿No? Entonces, ¿dónde hay mayor cantidad de oxígeno disuelto? ¿En un agua pura o en un agua contaminada? A ver, jóvenes. Pregunta para la persona. A ver, a ver acá. ¿Luis Baltazar está? Sí, profesor. Pregunta para usted, joven. ¿Dónde hay mayor cantidad de oxígeno disuelto? ¿No? ¿En las aguas hervidas o en el agua potable? En el agua potable. ¿Hay mayor cantidad de oxígeno? Muy bien, claro. Hay mayor cantidad. ¿Por qué? Porque el agua potable no tiene sustancia orgánica, ¿no? Es agua para tomar. Nada. Entonces, ¿dónde es posible que pueda vivir un pececito? ¿En el agua potable o en el agua contaminada? Potable. Porque en el agua contaminada no hay. No hay, pues. No hay oxígeno disuelto, ¿no? Todas las bacterias están ahí consumiendo ese oxígeno disuelto. Ok, Jorge. Muy bien. Entonces, seguimos. Ahí decíamos que el oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno disuelto presente en un litro. ¿Verdad? Esto es diferente al DBO, por si acaso. Estamos hablando del oxígeno disuelto nada más, ¿no? El DBO es un nivel de medición. Pero el oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno que hay en la solución que estamos estudiando. Y ahorita vamos a ver una tablita muy interesante que nos va a permitir relacionar el oxígeno disuelto, ¿no? Con respecto al DBO. Entonces, ¿las principales fuentes de oxígeno disuelto en el agua cuáles son? ¿No? La radiación, ¿no? El oxígeno de aire se disuelve en la superficie del agua. ¿Esto cuándo pasa esto? Cuando el agua, por ejemplo, cuando está en movimiento, ¿no? Cuando está el agua en movimiento, en un río, por ejemplo, ¿no? Está el agua, este... Digamos... El agua está discurriendo a través de cataratas, a través de remolinos. Ahí se está oxigenando. ¿No? Se está oxigenando ese agua. Ese agua, ¿no? Otra forma también es la fotosíntesis, ¿no? Producida por las plantas, pero no las plantas que están afuera, sino las que están adentro, ¿no? Las plantas marinas, ¿no? Esas producen oxígeno también, ¿no? Entonces, es una forma de incrementar lo que son... El oxígeno disuelto en una... Lo que es una... En el agua estancada o una muestra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conviene para la naturaleza? ¿Tener alto oxígeno disuelto o bajo contenido de oxígeno disuelto? Nos conviene tener alto contenido de oxígeno disuelto, porque favorece, ¿no? Primero favorece lo que es la conversión, ¿no? La conversión de la materia orgánica en dióxido de carbono, ¿no? Y además, el tener alto oxígeno disuelto favorece, pues, el crecimiento o la... O lo que es la producción o la reproducción de fauna, ¿no? Entonces, el déficit de oxígeno disuelto, ¿no? Realmente ocurre esto, ¿no? Ocurre animales muertos, ¿no? Los pececitos se van a morir, ¿no? Los renacuajos, las ranitas que están en narvas, se mueren, ¿no? Por falta de oxígeno, ¿no? Entonces, esto realmente sucede, por ejemplo, cuando hay charco, ¿no? No hay movimiento de agua, el agua no puede absorber de la atmósfera el agua. Y cuando se encharca, generalmente el agua está contaminada, ¿no? Y esta agua está llena de bacterias que se consumen todo el oxígeno, ¿no? Entonces, si usted alguna vez está en un criadero de peces, ¿no? Que también es una forma de trabajo nuestro, hay que medir, ¿no? El oxígeno disuelto para estar midiendo en los tanques, ¿no? Entonces, si falta oxígeno disuelto ahí, hay que inyectar aire, ¿no? Hay que inyectar aire porque generalmente cuando uno se dedica a lo que es la cría de peces, ¿no? La cría de truchas o de peces reyes, generalmente en un tanque de crianza, pues hay 2.000 o 3.000 peces, ¿no? Entonces hay que inyectarles aire, ¿no? A menos que este agua venga de un río que tenga cierta dinámica, cierta mecánica, cierto movimiento que haya permitido absorber el oxígeno del atmósfero, ¿no? Es posible también esto, ¿no? Pero eso es un parámetro a vigilar siempre, ¿no? O sea, si estamos trabajando en una empresa de ese tipo, es todos los días y a cada momento se están midiendo el oxígeno disuelto en el agua, ¿no? Porque eso nos permite, digamos, que nuestros peces respiren, ¿no? Que hagan sus procesos básicos de vivencia, ¿no? La digestión, la reproducción y todo eso, ¿no? Sin oxígeno no hay nada, ¿no? No hay nada. Entonces, ¿cuáles son las principales causas del déficit de oxígeno disuelto? ¿No? El aumento de la temperatura del agua, ¿no? Si yo caliento el agua, realmente lo que pasa es que el oxígeno disuelto se va a desaparecer, ¿no? Se va a ir, ¿no? Porque la solución, la solubilidad de los gases disminuye, ¿no? Con la temperatura. A más temperatura hay menos cantidad de gases. El gas se va, el gas disuelto se va, ¿no? Entonces, hay que tener siempre la temperatura del agua, digamos, en cierto nivel, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, agua a 32 grados Celsius, ¿no? Lo que va a pasar es que esto tiene un bajo contenido de oxígeno, ¿no? A pesar que haya tenido, digamos, 30 ppm de oxígeno, ¿no? Lo que va a pasar es que cuando calentamos, esto se va a reducir, digamos, a 10 o a 5, ¿no? Entonces, justamente uno de los reglamentos del medio ambiente acá en Perú es que el agua que uno va, o sea, los relaves que uno deposita en el desagüe no deben tener alta temperatura, ¿no? Si yo voy a discurrir mis relaves industriales o de algún, de lo que es un grupo humano, ¿no? El relave que yo voy a tener debe estar dentro de un rango determinado, ¿no? A máximo creo que hasta 25 grados. De acuerdo a la época. No puedo hacer o, digamos, discurrir mis relaves, digamos, a 40 grados, ¿no? Porque lo que va a hacer es que va a producir déficit de oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, ya si ya por el reglamento o de medio ambiente está definido, ¿no? La temperatura en los relaves que voy a hacer, ¿no? El florecimiento de algas, las algas también consumen, ¿no? Consumen bastante oxígeno. Los desechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque genera presencia de bacterias, ¿no? Las bacterias consumen el oxígeno para justamente procesar estos desechos humanos, ¿no? Bueno, los desechos animales también, ¿no? En la misma orden que los desechos humanos. ¿Alguna pregunta, joven, hasta ahora? No hay, ¿no? Ya vamos a seguir. Dice, los peces y la mayor parte de la vida acuática se asfixia por falta de oxígeno. Claro, eso es este, que les he dicho que es la anoxia, ¿no? Cuando hay falta de oxígeno, por diferentes, este, diferentes causas, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, el aumento de la temperatura. Mucha gente se escandaliza y dice, oye, el aumento de la temperatura global, ¿no? El calentamiento global. ¿Qué es lo que va a pasar el calentamiento global? Es decir, pues, que los océanos se van a calentar, ¿no? Y como los océanos se calientan, van a tener menor cantidad de oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, los pescaditos, este, no van a poder sostener cierta cantidad de fauna marina, no van a poder respirar, ¿no? Si ahorita hay capacidad para que exista, digamos, un millón de peces en cierta área, si hay calentamiento global, se eleva un grado, dos grados la temperatura del mar, ya no va a tener capacidad de oxígeno disuelto para poder, este, mantener a un millón de peces, de repente solamente a medio millón, ¿no? Y ustedes saben, pues, que el ser humano vive, pues, de los peces, ¿no? La pesca y todos los productos hidrobiológicos dependen del mar, ¿no? Entonces, si hay menos, este, fauna marina y menos alimentación, no se puede sostener a la población mundial que está, crece, crece, crece y contamina, ¿no? Es muy importante que, eh, mantener esos parámetros, ¿no? De temperatura, ¿no? Estamos luchando contra el cambio global, pero ojalá, bueno, ya se fue Trump, porque era el principal, este, obstáculo para eso. Entonces, se han establecido nuevos, este, nuevos acuerdos en términos de medio ambiente, en los cuales, pues, este, todos los países industrializados, digamos, este, China, Alemania, Estados Unidos tienen que sentarse en la mesa, pues, para poder, este, no, compatibilizar sus, no, sus normas ambientales, ¿no? Entonces, este, veamos ustedes acá, hay los peces, ¿no? Hay unos peces, generalmente, los peces de, que viven a cierta altura, a cierta profundidad, generalmente requieren más oxígeno, ¿no? Los peces que viven a una profundidad grande, ya no hay oxígeno ahí, ¿no? Entonces, se puede, tranquilamente, pueden estar con 3 ppm de oxígeno disuelto en el agua. No, no, no tienen ningún problema, ¿no? Pero sí, siempre van a consumir oxígeno, ¿ya? Siempre van a consumir oxígeno. No hay ningún animal que no consuma oxígeno, ¿no? O no, nada. Por lo menos, tienen que tener una mínima concentración de oxígeno para poder vivir. Claro, los peces azules que conocemos, los peces que van al mercado, eso no, porque esos pescados requieren bastante oxígeno. Ellos están en la superficie, ¿no? Se supone que la superficie tiene mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Porque está en contacto con el medio, el aire, ¿no? El oleaje, por ejemplo, la marea, todo eso produce, pues, que se oxigene el aire, ¿no? Se oxigene, digo, se oxigene el agua. Entonces, este, no es por gusto lo que el movimiento de las olas, todo eso oxigena, ¿no? Hace que el aire se disuelva, se absorba en el agua para poder generar un medio ambiente favorable en lo que es la reproducción de los peces. Entonces, ya dijimos que era una DBO, acá el concepto lo tiene hoy, ahí lo tenemos, ¿no? Un poquito más, este, ya más sistematizado, ¿no? Vamos a decir que es la cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen durante la degradación de materia orgánica que contenía la muestra, ¿no? Entonces, este, para poder calcular nosotros a la DBO de cierta, a cierta fuente, sacamos una muestra, una muestra, una botellita, un litro, no sé, la cantidad que vamos a procesar, ¿no? Y ahí le medimos, pues, ¿no? Le medimos la cantidad de oxígeno disuelto, ¿no? Lo fermentamos, ¿no? Le inyectamos, este, bacterias y todo. Y después de cinco días medimos también la cantidad de oxígeno disuelto. ¿No? ¿Será menor o mayor o joven? Jóvenes. A ver, yo voy a tomar una muestra de un efluente, ¿no? Una DBO y mido, este, el oxígeno disuelto, ¿no? Mido el oxígeno disuelto. Después de cinco días, ¿no? Que se ha fermentado a la temperatura adecuada, abro mi botellita y voy a medir también el oxígeno disuelto. Este oxígeno disuelto será mayor o será menor al inicio. ¿Cómo será, jóvenes? Al inicio hay un oxígeno disuelto. Después de cinco días, ¿la cantidad de oxígeno disuelto será mayor o será menor? ¿Cuál es el oxígeno disuelto? Menor. Claramente, menor, claro, el oxígeno disuelto es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias han consumido el oxígeno para poder procesar la materia orgánica contenida en ese fluente. Entonces, esa diferencia entre lo que es la cantidad de oxígeno inicial menos la cantidad de oxígeno final es lo que se llama DBO. Esa diferencia es, ¿ya? Es fácil, ¿no? No es tan difícil. Ahora, ¿cómo mido la cantidad de oxígeno disuelto? Hay varios métodos, pues, ¿no? Hay varios métodos. Hay un método, por ejemplo, el método de Winkler, ¿no? Que se hace en botellas, que se saca una muestra en una botella, ¿no? Y se mide, ¿no? Y se mide la cantidad de oxígeno disuelto. ¿Cómo se mide este oxígeno disuelto? Pueden ser por, en el campo se utilizan, digamos, los colores. Ya, por ejemplo, ustedes han visto que para nosotros medir el pH no tiene un código de colores, ¿no? O sea, agarran una cintita y lo ponen en la solución y se pone de un color determinado y uno por comparación dice, ¿no? Ah, este tiene un pH número, pH 8. O de repente tiene un pH 4 o 3, ¿no? De acuerdo, ¿cómo se guían eso? Simplemente por el color, ¿no? Igualito, ¿no? Para medir el oxígeno disuelto, ¿no? Hay un método de colores, ¿no? En el cual, este, yo, este, como cierta muestra, ¿no? Le echo el reactivo y me da un color determinado. Y ese color más o menos me dice, ah, ese, tu solución tiene 8 ppm, tiene 4 ppm, tiene, ¿no? Hay una escala, pues, de colores en las cuales por comparación yo voy a determinar qué cantidad de oxígeno disuelto hay en la solución o qué cantidad de miligramos sobre litro hay en la solución. Miligramos de, estamos hablando de miligramos de oxígeno, ¿ya? Entonces, es fácil eso, ¿no? Pero el objetivo de este curso no es enseñarles a hacer análisis de oxígeno disuelto, ¿no? Porque nosotros trabajamos ya con laboratorios, ¿no? Agarramos la muestra y lo mandamos al laboratorio y dicen, oye, dime cuánto ppm tiene mi muestra. Entonces ellos lo hacen, no sé, utilizarán el método de Winkler, utilizarán los colores, utilizarán el método de respirométrico, no sé. La verdad que no sé, pero la respuesta que me deben dar debe estar garantizada, ¿no? Entonces lo que yo quiero es que me midan el DBO. ¿Y cómo se hace el DBO? Simplemente así, ¿no? Este es mi, ¿no? Medición del DBO de fluente, ¿no? El día cero yo tomo la muestra, ¿no? Tomo la muestra. ¿Qué es lo que hago? Mido el oxígeno disuelto inicial, ¿no? Puedo utilizar el Winkler, puedo utilizar el de colores, no sé, depende, mido esto. Entonces el laboratorio agarra y dice, toma la, el día muestra, toma y mide el oxígeno disuelto inicial, ¿no? Digamos que tenga acá, este, acá, supongamos, ¿no? Que tenga, digamos, este, 500, ¿no? Ese día tiene 500, ¿no? Mi oxígeno disuelto son 500 miligramos sobre litro, ¿ya? O 500 partes por millón. 500 ppm. Yo lo medí, ¿no? El día cero lo medí. Tengo 500 ppm. Pero lo que voy a hacer es incubarlo, ¿no? Incubarlo. Voy a inyectarle bacterias, ¿no? Y durante cinco días lo voy a tener en la oscuridad y con, a 20 grados, a 20 grados centígrados, ¿no? Lo voy a tener talentito ahí, este, mi muestra. Y voy a dejar pasar cinco días, ¿ya? Y el día cinco, ¿no? Otra vez voy a mi muestra y le mido también el oxígeno disuelto de salida. Digamos que acá me da, este, 10. 10 ppm. ¿Listo? Entonces, voy a hacer el cálculo de DBO. O sea, DBO, demanda biológica de oxígeno, 5, que significa después de cinco días, ¿ya? Día 5. ¿Qué va a ser? El DBO 5 es igual a oxígeno disuelto inicialmente, menos oxígeno disuelto a la salida. ¿Cuánto sería el oxígeno, mi DBO 5, jóvenes? ¿Cuánto sería mi DBO 5? Ya tengo los parámetros. He medido inicialmente 500 y en el día 5 medí 10. ¿Cuánto sería mi DBO 5? A ver. 490, profe. 490, ¿qué, joven? Miligramos por litro. Miligramos por litro o partes por millón. ¿No? O sea, he hecho, miren, ¿cuál es tu DBO? Ah, es este, 490 ppm. ¿No? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién me contesta eso? Adelia Vivanco, ahorita. ¿Qué significa? Sí, ¿qué significa que el señor, que su colega me ha dicho, que su DBO 5 me ha salido 490 ppm? ¿Qué significa eso? Que ha bajado el oxígeno. Baja el oxígeno, profesor, por las bacterias. Muy bien. Las bacterias. ¿Qué han hecho las bacterias? ¿En qué han consumido las bacterias eso? ¿Qué han hecho? ¿Cómo es el oxígeno? Para fermentar más. Claro, o sea, para procesar esa cantidad de materia orgánica, ellos han empleado, ¿no? Han consumido 490 partes por millón de oxígeno molecular. ¿No? Fácil, ¿no? Fácil calcular el DBO. ¿Ya entienden ustedes qué es el DBO, jóvenes? Sí, profesor, ¿no? Claro. Entonces, eso quiere decir, pues, que ha habido bastante materia orgánica, pues, ¿no? Porque han tenido que consumir 490 ppm. ¿No? Pero, ¿qué pasaría, jóvenes, si pasa esto, no? Inicialmente tenemos 500, ¿no? Y cuando yo voy a medir el día 5, tengo acá este 490 ppm. ¿Cuál sería mi DBO? ¿Cuánto sería mi DBO ahí, jóvenes? A ver. Valdivia, Andy, Valdivia. ¿Cuánto sería mi DBO 5 acá? ¿Cuánto sería? Hay que restar. 500 menos 490. ¿No? 10, profesor. 10. 10, profesor. Muy bien. 10 ppm. ¿Qué significa eso? A ver. Alguien que me diga, ¿qué significa eso? 10 ppm. Inicialmente tenía 500. El día 5 solamente tengo 490. Mi ppm es bajo, bajísimo. ¿Qué significa eso? En términos de materia orgánica. ¿Ha habido bastante materia orgánica o no ha habido? Las materias se han comido... Pero, ¿qué indica ese 10 ppm? ¿Indica que ha habido bastante materia orgánica o poca materia orgánica? Poca. Está poquísimo, porque solamente las materias se han... Solamente han podido, este... Han utilizado 10 ppm nada más para procesar toda la materia orgánica que hay. O sea, poquísima. Es un agua casi limpia, ¿no? Casi limpia. Vean ustedes la relación. En antes, cuando dijeron que el DBO5 era 490, ¿no? Ppm, entonces dicen, ah, 490 ppm significa que había bastante materia orgánica en el frente, ¿sí o no? Porque han utilizado las bacterias, se han comido, han consumido 490 ppm para poder procesar toda la materia orgánica. Entonces significa que el agua estaba bastante cargada. Pero ahora que saco, que solamente 10 ppm, ¿no? Estoy diciendo qué cosa. No, que mi agua, que las bacterias que están trabajando ahí no han consumido mucho porque no había bastantes orgánicos. El agua estaba más limpia. Vean ustedes la relación que hay entre el DBO y la cantidad de materia orgánica. Ya les da una idea, ¿no? Ya puedo hablar, por ejemplo, de 1000 ppm. ¿Qué te parece? 1000 ppm de DBO. ¿no? ya están hablando como si supieran ¿no? oye, ¿cuántos tuve frente, cuántos debe o tiene? en 5 tiene 5 mil a sumar, que pasaste a mí, eso no se va a poder hacer, o hay que extender o hay que alargar, o hay que rediseñar la planta también de aguas residuales ¿no? y el otro dice ¿tu debe o cuánto es? 10 ah, ya sencillo, pues ¿no? de repente una segmentación y un departamento primario, se acabó el problema ¿no? de eso depende jóvenes, lo que es el lo que es el diseño de una planta de tratamiento depende de tu caudal, que hemos estudiado ya el caudal la cantidad de fuente que estamos trabajando y depende de mi parámetro DBO 5 ¿sí o no? si tengo alto caudal y tengo, digamos, un DBO bastante alto, entonces ya a mí está bastante cargado, mi planta tiene que ser pues una monstruosidad ¿no? si tengo bajo caudal y voy a tener bajo DBO 5, entonces mi planta es sencillísima ¿no? porque 10 ppm, 10 ppm no tengo casi nada ¿se entendió jóvenes? a ver, voy a preguntar a ver Roxana Guamaní señorita, ¿qué le pareció la clase? ¿entendió lo que queríamos, este, a dónde queríamos llegar? aunque sea chatéenme, señorita no me ignore a ver no, yo entiendo algunos de repente no tienen este saldo y todo eso, ¿no? pero si pueden, por favor contéstame, ¿ya? señorita Erika de la Cruz ¿qué le pareció la clase? ¿se entendió lo que a dónde queríamos llegar? el concepto de DBO, cómo se aplica y qué significa ¿sí? sí, profe ¿y cuál sería la diferencia en tu caso? ¿entre qué? no lo entiendo Erika de la Cruz me contestó sí, profesor la diferencia había una pregunta que el señor este, Ronald me dijo la diferencia pero no la entendí muy bien entiendo que a veces tiene problemas técnicos a lo que quiero llegar jóvenes es a esto, ¿no? o sea, se ha entendido que es oxígeno disuelto se ha entendido que es DBO se ha entendido cómo se mide ¿no? el proceso y se ha entendido para qué sirve si esos objetivos que he mencionado ustedes ya lo han entendido muy bien pero aunque vamos a seguir en la próxima clase a extender un poquito a hacer un poco de cálculos ¿no? y van a ustedes ya a ver pues que en realidad no es tan difícil ¿no? es sencillo no es una resta prácticamente ¿no? DBO inicial menos DBO salida y ya tengo mi DBO ¿no? mi oxígeno disuelto al inicio oxígeno disuelto al final y tengo mi DBO ¿no? ¿por qué? se dice DBO 5 ¿no? es que es una es un estándar porque en realidad la 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 descomposición total ¿no? de la materia orgánica es casi infinita ¿no? o sea siempre hay poquito a poquito pero siempre generalmente esta descomposición demora cinco días no demora 20 días la descomposición generalmente en una fermentación aeróbica ¿no? pero se toma como como convención ¿no? para poder hablar el mismo idioma todos nosotros se debe calcular a los 5 días ¿ya? por eso es un parámetro ya convencional ¿ya? convencional podría ser DBO 10 también pero nosotros vamos a tomarlo como 5 y todo casi todos los autores los técnicos los ingenieros los ingenieros lo toman como DBO 5 para poder hacer sus diseños bien jóvenes a ver algún comentario que tuvieran de repente no han entendido y entonces por la próxima clase lo vamos a ampliar un poquito más si han entendido ya más el próximo la próxima clase ya hacemos este problemitas si se han más aplicado problemas de aplicación ¿ya? disculpen más bien hoy día que he tenido problemas técnicos como el lápiz ¿no? pero gracias a eso tienen su tarea pues ¿no? no de un chacopo nada es negativo ¿ya? tienen un problemita que quiero que ya saben los que me han escuchado que lo tienen que resolver si no hay este vamos a tener problemas ¿no? y eso no queremos tener nosotros bien jóvenes muchas gracias por su por su asistencia a todos ustedes gracias espero que les haya sido útil la clase la clase la tengo grabada lo voy a poner en el canal respectivo y este también el PPT también lo voy a publicar ¿no? apenas este termine lo que son este elitado de esta clase ¿ya? gracias gracias jóvenes nos vemos entonces para la próxima clase ¿ya? nos vemos en el sistema de calidad para el gracias 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 ¡Gracias!